Con su venia, señor presidente, señoras, senadoras, señores, senadores, los dos, tres puntos de acuerdo que nos presenta la Comisión de la Niñez del Senado son muy relevantes de manera particular, celebro que estén dictaminando el que ocupa una atención cotidiana por parte de quienes estamos signándolo y tiene que ver con la información que estamos solicitando al Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que está recién instalado, derivado de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y que además toca un tema que es de una preocupación cotidiana también de este Senado de la República. Los centros de asistencia social, tanto públicos como privados, que existen a lo largo y ancho del país, que hoy, por desgracia, no están debidamente vigilados en su funcionamiento. No hay una autoridad que se encargue de garantizar que la norma oficial mexicana para el funcionamiento de estos centros de asistencia social realmente esté funcionando, pero además porque el crecimiento de la solicitud de niñas y niños en diversas situaciones de abandono, de orfandad, porque están en situación de calle, porque los manda alguna autoridad, porque están involucrados por desgracia en medio del conflicto entre padre y madre, etcétera, etcétera. Son muchas las situaciones que llevan a que las niñas y niños pasen, terminen en un centro de asistencia social. ¿Qué nos dice Inegi? Inegi, en el Censo de Alojamientos de Asistencia Social del año pasado, nos menciona que hay 4.518 centros de asistencia, de los cuales 80.4%, es decir, 3.365 se encuentran concentrados en 17 entidades. Pero además, me parece que es muy relevante mencionar que, de acuerdo a este censo, de todos los centros que se tienen contabilizados, hay distintas características, pero particularmente los que tienen que ver con las personas menores de 18 años de edad, nos encontramos que son alrededor de 38.922 personas que no sabemos en qué condiciones se encuentran. Es necesario, por lo tanto, que la autoridad, ahora que ya está constituida con su secretariado técnico, que ya existe una Procuraduría de Protección de las Niñas y los Niños, en el marco de este sistema, retomen esta responsabilidad que tiene inscrita en la Ley General en la materia. Por eso, es necesario que este punto de acuerdo, entre los tres que nos presenta la Comisión de la Niñez, tengamos muy claramente la respuesta por parte de la autoridad para saber qué es lo que va a hacer, qué protocolos va a aplicar, cómo va a uniformar el funcionamiento de todos estos centros de estudios, centros de asistencia social, donde la mayoría, por cierto, son de organizaciones de la sociedad civil o del ámbito privado, muy pocas son realmente de instituciones gubernamentales y nos preocupa el relajamiento que hay en su vigilancia. No quiero enumerar las enormes dificultades que se encuentran, tenemos casos verdaderamente bochornosos, preocupantes, y yo creo que tenemos que tomar medidas para que la prevención sea la política, la que se aplique de manera preponderante y podamos lograr que en la medida de que no hay de otra todavía, de que una niña o un niño tiene que llegar a un centro de asistencia social, pues estén en las mejores condiciones. Otro asunto, y ojalá que ese fuese el tema relacionado con este asunto, es que de veras el México, el Estado mexicano, tomara consideración de las directrices de Naciones Unidas para la atención de niñas y niños que están sin cuidado parental. Es importante que México tome medidas en el sentido de buscar que haya el menos número posible de niñas y niños en un centro de asistencia social. Nunca, nunca va a ser igual estar bajo el abrigo de una familia. Insistir que, como pasa ya en otros países, su familia original pueda tener condiciones de atender a estas niñas, estos niños, o buscar la alternativa de un hogar sustituto. Eso es lo mejor, eso es lo correcto, eso es por lo que deberíamos estar transitando en nuestro país. Y no estar todavía con un asunto totalmente inaceptable, no quiero calificarlo, de que ni siquiera sabemos cómo están funcionando los centros de asistencia social en el país, que ciertamente, por desgracia, gozan de una enorme discrecionalidad, porque la autoridad, por una o por otra causa, no lo toma con la relevancia que debería tomar. Y ahora, pues ya tenemos una ley que tendríamos que estar exigiendo si aplique. Fue muy buena, ahora falta que la apliquemos. Gracias por su atención. Muchas gracias.